La Copa Osvaldo Camejo La Copa Osvaldo Camejo La Copa Osvaldo Camejo Les gana la única quinta victoria para la pupila de Agapito Feijo En el segundo Royal Gaita, tercera Royal Chinita, cuarta y última Faustina Bill La Copa Osvaldo Camejo La Copa Osvaldo Camejo La Copa Osvaldo Camejo La Copa Osvaldo Camejo